Un rancho en donde presuntamente narcos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y en el que se localizaron imágenes de la Santa Muerte. Así como un gimnasio y hasta zoológico con leones, cocodrilos y avestruces habría sido ignorado por las autoridades del estado de Veracruz. El lugar es identificado como el Rancho Monterrico, en el municipio de José Azueta o Villa Azueta, donde el grupo criminal liderado por Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, o El Señor de los Gallos, o El Gallero cometían torturas y asesinatos presuntamente. A decir de algunos reportes que circulan en medios locales, los delincuentes alimentaban a los leones y cocodrilos con los restos de sus víctimas y en algunos casos hasta hacían que se los comieran vivos, aunque dicha información no ha sido confirmada por las autoridades pero tampoco desmentida. Otra de las versiones es que en el lugar se adiestraba a los nuevos integrantes del CJNG por lo que podría ser también un centro de adiestramiento. Este lugar se encontraría cerca de una enorme narcofosa que fue localizada al interior de un rancho en el municipio de Playa Vicente, también en el estado de Veracruz en México en febrero pasado. En aquel entonces, mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que la propiedad podría pertenecer al grupo delincuencial que es identificado como el cártel de las piñas y el cual está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El descubrimiento de esta fosa se dio a partir de un mensaje en Facebook publicado el 31 de diciembre de 2019 por un usuario en el que se leía lo siguiente, nigromante. Seguimos patrullando la zona carnalitos. Puro cuatro letras, CJNG. Junto al texto había dos piñas, en lo que se presume es una referencia a los hermanos Alberto y Jacinto Piña, quienes radica en Tesechoacán, José Azueta y quienes se cree operan en los municipios de San Andrés Tustla, Juan Rodríguez Clara, Isla y José Azueta y Playa Vicente en Veracruz, y Loma Bonita, en Oaxaca, los cuales se sospecha tienen la conexión más cercana con el CJNG. Más información en el blog del narco.com.